Hola a todos. Estoy continuando porque en el 2022 arranqué con cursos para mayores de edad para que comprendan cómo es invertir en la bolsa o cómo administrar sus finanzas personales. Cursos de toda variedad es el más importante. Todos los cursos tienen que ver obviamente con finanzas. Ahora surgió el lugar y la idea de ampliar el margen de edad para que puedan empezar desde los niños a empezar a formarse con el manejo del dinero, tomar responsabilidades, todo lo que tenga que ver con la finanza y el manejo específico de no malgastar, digamos, para poder formarse en un futuro más estable económicamente. Entonces, bueno, los grupos se van a armar más o menos en rangos de 3 años de edades, en 4 grupos. Esos 4 grupos tienen distintas acciones pedagógicas, digamos, con respecto a las edades, para que sepan concientizarse cómo es el manejo, qué representa, de dónde sale el dinero. En cuanto a las edades mayores, ya pueden empezar a vislumbrar un emprendimiento, algo que tenga que ver con recaudación y saber manejar esa recaudación y cómo asignar a cada uno de los gastos que se necesitan para seguir adelante con esos microemprendimientos o emprendimientos personales. Y, bueno, luego el grupo mayor de estos menores de edad terminaría a los 18 años. En los 18 años puede rendir un examen en la Comisión Nacional de Valores, la CNB, donde saldría con un título de idóneo para asesorar financieramente a cualquier empresa o persona física, a cualquiera que esté necesitando asesoramiento financiero. Especialmente asesoramiento para invertir en la bolsa, porque teniendo este título puede inscribirse en la CNB y formar parte de asesoramiento a los distintos brokers que existen en el país, que son más de 260 aproximadamente, y cobrar la comisión directamente por asesoramiento a cada uno de los inversores que lo elijan como asesor puntual, asesor personal. Hacia el inversor es gratuito, por lo tanto, si vos le das muchos tips importantes a los distintos asesores, te haces conocer como asesor financiero, podés adherir a muchos inversores que quieran tu asesoramiento y así cobrar las comisiones que representan estar dentro de cada uno de los brokers que existen en la Argentina. Exactamente es lo que se viene en cuanto a sostener valores del dinero debido a nuestros momentos económicos de tanta inflación y tanta volatilidad que no nos permite planificar debido a que hoy planifico, mañana tengo otros precios. Entonces, con esta disciplina y este orden que se va más o menos organizando con estos cursos, se puede sostener valor. Ganar la inflación a veces es complicado, pero por lo menos se sostiene valor de lo que uno quiere reservar como ahorro, estando invertido en títulos valores importantes de la bolsa de valores, digamos. Claro. Bueno, tiene muchos juegos interactivos, tiene mucho de historias, cuentos, ya sea por medio de videos o contados por los asesores que van a rodear este equipo de trabajo. Bueno, contamos, por supuesto, con un buen proyector para que los videos sean bien vistos por todos, los grupos son reducidos, son grupos de 12 niños, 13, 14, no más. El horario de participación, digamos, en esos talleres, para menores serían por ahora talleres, una hora y media semanal o a lo sumo dos horas, depende de lo que quiera cada uno, pero con una hora y media semanal alcanza como para darle los puntapiés del uso del dinero y cómo manejarse en el transcurso de esa semana hasta el próximo encuentro. Para los más grandes, para el que ya tiene una base, digamos, que ya tiene una idea de cómo entrar en la bolsa, son cursos que se dan por mes con dos horas semanales. Con eso, más o menos, se dan las herramientas de análisis fundamental o análisis técnico que se necesita para reconocer las empresas a invertir, o los bonos, o las obligaciones negociables, o todos los títulos, valores que existen en la bolsa. Para el contacto tengo un Instagram que se llama ac.finanzas.vanguardia. El nombre surgió ahora, yo tenía el profe Gaby algo más relajado, el nombre surge ahora porque el lugar va a ser en el edificio Vanguardia y me gustó como nombre que refleja innovación o estar un paso adelante, bueno, en este caso vamos a tratar de estar un paso adelante de la bolsa. Sí, el teléfono es 2317-4601-80. En Instagram figura un link de un formulario donde pueden inscribirse y también un link para un sorteo, que se va a sortear una beca total y una media beca para quienes estén interesados. Igual, también hay una, dentro de la inscripción, si solicitan beca, pueden pedirla para quienes estén muy interesados y por ahí resulte inconveniente en esta situación económica.